Las imágenes de este trabajo debían pertenecer todas al camarógrafo Rafael Estrada Ramentol, mas en medio de este acto de reconocimientos en la casa de la prensa camagüeyana, tuvo que ceder su cámara. Sería él parte del hecho noticioso al merecer el premio Pisto Manchego por la obra del año en la categoría de fotografía. Sorprendido con el premio, hasta última hora de verdad no sabía que realmente lo había obtenido, pero bueno, lo agradezco con la vida. Televisión Camagüey resultó la delegación más premiada en la jornada. El reportero Alex López Almaguer obtuvo el Pisto Manchego en televisión y el experimentado José Gilberto Valdés, el único lauro del concurso de crónicas Nicolás Guillén, por un texto inspirado en la epopeya de Angola. El certamen fue convocado por la delegación de base de la Unión de Periodistas de Cuba en el semanario Adelante. De ese medio resultaron merecedores del Pisto Manchego, en prensa escrita, Yanexi León y Jorge Enrique Jerez Belisario, en periodismo hipermedia. Haciendo un buen periodismo, que es lo que necesita el pueblo y lo que necesita el proyecto colectivo del país que estamos construyendo. No trabajamos para un premio, pero significa una motivación, un incentivo para continuar trabajando, sobre todo en momentos tan difíciles donde hay que investigar, donde hay que trabajar mucho con la fuente y donde el televidente en este caso espera mucho de nosotros. Por su buen hacer desde Radio Florida, conquistó el favor del jurado del Pisto Manchego en esa especialidad periodística, Pedro Pablo Saez Herrera. En tanto, los organizadores del concurso de crónicas reconocieron las obras presentadas por Eduardo Labrada, Yaili Hernández, Rolando Sarmiento, Legna Caballero y Claudia Artiles. Fue este un encuentro de reverencias al buen hacer desde el lenguaje escrito, radial o televisivo. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Canal Caribe. María del Carmen Fuentes, Televisión Camagüey.